Y bueno chicos, el día de hoy les traigo la partida más épica y legendaria de todo FALSE GOY Chicos, la verdad va a ser impresionante esta partida y quiero que la veas hasta el final Este video es cortito pero preciso, vas a ver muchas jugadas épicas, va a estar interesante y muy épico Así que te pido que este video llegue a 50.000 likes El video anterior llegó a 50.000 likes y el directo anoche de FALSE GOY llegó a 20.000 espectadores Así que sigue apoyando esta épica historia de FALSE GOY que está increíble No sé por qué estoy hablando así pero ya creo que me voy a quedar ronco Así que nada gente, dale like, compártelo con todos tus amigos Dale un like crack, dale un like Nunca te había pedido tantos likes, ahora sí Dale like, compártelo y bueno, esperemos qué pasa, qué se hace y comencemos A menos que sea de fútbol bro, esta va a ser toda perfecta Va a tocar fútbol y vamos a ganar bro Y va a tocar la de la cola, tú contra mí me vas a dejar la cola La primera se abre en todas, ¿no? No tengo idea mi bro Aguara, yo siento que uno va a salir mandado Hay uno que pegan de la pared Listo No, esa puerta No, están lloviendo Yo siento que es esta, siento que es esta Este de ahí te sabía que era esa Ahora sí no sé cuál es Voy a suponer que es esta No creo que llegue primero Mira, este de primero Uno, vamos Buena bro, a mí me eliminaron ¿En serio? No Miserable, creíste que podrías derrotarme Aquí el kiwi cae bro Aquí el que te cuida con el trozo de canela en rama Canelita en rama que viene ahí rapidísimo Vamos, vamos bro Siento el poder bro, siento el poder Yo siempre voy por el medio, tú vas por la izquierda, ¿no? Yo me fui para atrás ¿Te caíste la primera? Sí, pero parece que le dieron un par de tiros a uno ahí también Hay varios contigo ahí en el lobby Pero al final las bolas caen Hay que avanzar mucho porque si no al final todas te caen en el medio Sí, sí Uf Siento que llego, siento que llego No me tiro Aguara, pero Me tiró una, vamos, vamos Que si no me cae otra más Me tiraron, nada Perdía Vamos, uy Me fallaron, me fallaron, me fallaron, me fallaron Siento que llego, siento que llego No, me tiraron otra vez Vamos Ahí no hay 19 Y no hay 19 Uy Listo ¿Cómo te fue? Voy llegando ¿Llegaste? No No Voy a intentar una vez en solo hermano A ver si gano Dale, dale, tú tranquila Hasta en Discord puede estar si quieres Dale, dale ¡Gol! Es mía Listo, la sacamos Ya hicimos gol, bueno Uy, vamos a meter otro gol ¿O qué? Sí, mira, viene otro gol ¿No? Bien Y ahí está el arquero, Héctor Y la, no, que fiebre Es así, así que le saco Uy, gol creo, ¿no? Dos goles más No, idos, bro Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora ¡El arquero! No, 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 que quiere Llámen al arquero Llámen al arquero Pega el palo Pero la va a sacar ¡Archero! Igualcito no quiere decir nada Voy por el, voy por mi gol Voy por mi gol, voy por mi gol Rápido, rápido, rápido Dos goles Ahí está uno ¿Y el mío? ¡Mío, el mío! Uy, ay, Dios mío Esto es difícil Puede que solo queden cuatro Y vuelve a tocar la de La de la colita Siempre es por aquí Siempre es por donde voy yo Mira, vean No, me caí Es por acá Ay, ay, ay No, me caí No, 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 no Ya están llegando No, me maté No, ya valí Si no me apuro Ya valí Si no me apuro Ya valí Ok Bien, bien Aquí me quedo, bro Aquí me quedo Aquí me quedo Oh, mira, mira Están testeando, bro Están haciendo el test Yo no sé Solo pasan seis Ahí está, ahí está Corre, corre, corre Esto Oh, califique Hijo Mi corazón Hace pan, 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 pan La colita, la colita, la colita Nah, si no la gana No pasa nada Ya gané No tengo la cola Ya veo quién te la tiene Los persigo Los pero por ahí arriba No, casi lo agarro Si se tira por acá Se cayó Voy a esperarlo por el otro lado El pollo El pollo loco Tiene la cola Se va a quedar En el círculo Allá arriba Así que lo voy a buscar Se escapó Uno Se escapó Se escapó Me quedé ni cerca De la escuela Allá va Va a saltar por aquí arriba Seguro Lo interceptó Por acá Lo interceptó Mira, mira No saltó No, es que es difícil Creo que viene por acá Se la quitaron ahí El pollo loco Se llevó la cola Por justo por donde yo pasé Vamos, vamos 40 segundos Yo creo que es clave esto Esto me va a dar clave Para posición Mira, viene Aquí está La tengo Ah, no La perdí Bueno, nunca la tuve Creo Yo voy a calcular Que el tipo Se va a caer por acá No, no se cayó Se va a caer acá Se tira por acá abajo Seguro Uff, le hizo de buenísima 20 segundos Si no aquí se cae Si no se cae aquí Que lo dudo Pero tengo que esperar Se cayó Se cayó Se cayó Ahí está Ahí está La tengo No me diga que gané No me digas que gané Volvío Vamos Loco Volvimos Religio Volvimos a ganar No te lo puedo creer No te lo puedo creer Quédale el chat